y bueno seguimos con la segunda parte de este vídeo de cosas de dólar general de a que el primer vídeo tenía cosas de 50 centavos que compré allí pero en este juego este tengo las sombras y unos labiales que me encantan estos labiales que ustedes ven aquí estos no son de 50 centavos por nada del mundo estos son de tres dólares que sucede estos es una línea que tiene ahora dólar general tienen muchos colores tienen este yo nunca había visto esta marca antes en pro way colors y los diste pro way colors trumate lipstick este es en el color black es black y este ya yo lo utilicé a mí me fascinó el color me dejó loca y contenta este ayer abre yo trabajó con cariño en iglesia este ya me limpié de toda la suda chérea que venía del otro vídeo y aquí están plaques si hay que trabajar un poquito en la boca pero son mate duran un montón de tiempo en la boca por tres dólares este es el color y tienen unos colores brutales yo solamente tengo estos tres porque quería probar a ver si me gustaban este también lo utilicé este me encanta este es el color black que de black no tiene un divino miren eso porque lo digo porque miren ustedes creen que son black eso no es black eso no es black es un como que brown violeta negro que se yo todito ahí enredado junto este es este color a mí se ha vuelto uno de mis favoritos lo he usado bastante este no tanto no tanto desde que lo compré no tanto pero me fascina me fascina y cada vez que voy por él por otro por otro este no hay no hay esto es lo único que pude conseguir so yep pero este creo que se ha vuelto uno de mis favoritos si no es mi favorito este es en el color chalice ya chalice este es un azul un azul que no le envidia nada a nadie bello eso en mate yeah en mate precioso y estos son estos tres obviamente son los únicos que tengo porque los compré para probarlo cada uno son tres dólares yeah también tengo estas sombras había más de estas pero solamente me interesaron estas que ven aquí todas las que compré en dólar general son colores este nude ¿por qué? porque pues así soy yo anyway esas eran las que quería porque ahora viene el fall you know yo no necesito más sombras pero no lo pude evitar nenas no lo pude evitar ¿quién está en mi lugar? ah y espúngase en mi lugar lo ven lo quieren y lo compran y lo miran y se alegran eso es lo que pasa anyway este no me odien esta es en el color natural linen aquí está este voy a swatcharme voy a swatcharme voy a swatcharme para darle uso esta cerradita estas me costaron unos 50 un dólar con 50 centavos creo creo que fue un dólar con 50 centavos o un dólar ah una de dos si mira si trae esa motita ahí no pueden decir que eso es una porquería porque eso no es una porquería eso resuelve hombre eso resuelve eso era lo que se usaba antes en resumen me das cuenta así se mira huele huele bien huele bien tiene unos colores brutales uy son mate obviamente lo hice ahí y vamos a swatchear vamos a chela breve uy uy y esta esta la pienso meter en la cartera voy a llevármela para todas partes se siente cremosa no se siente polvosa dije no se siente polvosa este aquí está el primero el segundo el tercero cero cuatro y cinco ahí están no se si lo pueden apreciar pero yo lo veo esta es la primera y obviamente se trabajan con un primer este para que queden mejor selladas y este y un make up mist o sea un setting spray para que dure más tiempo esa fue esta natural linen voy a limpiar el área para poder tener espacio y esta que es la color brown tweed estar pendiente ya se me vaya a caer el tiempo miren se me acaba el tiempo estoy grabando con el celular necesito una cámara hay ni de cámara tengo una pero hace ruido cuando cuando estoy grabando y no me gusta que haya un ruidito ahí en el fondo miren estos colores estos son mucho más fuerte que esta esto viene siendo como para la noche los nudes de noche y los nudes de día o al revés lo que sea esto se mira así vamos uno dos tres cuatro y cinco cerramos para evitar accidentes uno dos tres cuatro cinco y cinco y cinco y cinco y cinco y cinco niñas esta fulminante todavía me queda ahí sí me estoy limpiando me estoy limpiando ese negro como que como que no le pide no le pide nada a nadie ok ok estas son bueno algo así es al revés oh ya ok es de aquí para acá y está en fin ni modo ahí están ok viene siendo así y pues el negro el negro está ya en la otra esquina pero hace se mira cuando como que media ronca así que no esas son esas fueron un dólar un dólar cincuenta centavos me parece que fue o si no un dólar ahí dije miren para allá ahí en baje así que ay no yo me maltrato el maquillaje el maquillaje me hace bully y me voy espérate ya voy ahí está esos si salieron mira 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 que cariño el saco ve 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 dejan como un stain así que good love it ok tiramos ahí después lo recojo ok después lo recojo pero no sé que ahora les voy a mostrar estas estas si me salieron unas 50 cada una habían más este el color tiene muchas más de estas en su colección pero las únicas que me animé a comprar que me gustaron los colores que tenían eran estas que están aquí porque me gustan estas que están aquí así que voy a mostrarles no voy a hacer swatches de todas no voy a hacer tres de uno de cada una no voy a hacer swatches se las voy a mostrar ay no porque si no me quedo aquí una vida entera para tanto bueno ni modo ok esta es la color sunrise ahí está ellos tienen un montón de estas tienen diferentes diferentes en su website de colores este lo malo que ellos no venden allí en la website tienes que buscar donde conseguirla digo yo no he visto que vendan allí traerla la motita esa y se mira así tiene varios colores shimmer este shimmer este shimmer este shimmer este shimmer y este shimmer los demás son mate se puede decir que las otras paletas tienen estos mismos colores pero bueno no son tan grandes tampoco como para que me duren tanto tiempo anyway este ya estos son los colores le hago swatch de uno para ver la pigmentación vamos no va encima de cual de cual de este de este que está aquí mi dedo no cabe ahí mi dedo es muy grande y de este que está aquí son polvosas yeah son polvosas whatever vamos a ver como de esas dos ahí está sí sí es muy polvosas pero el color es precioso y bueno un resuelve para que comienzan ahora en lo que se sea este está brutal está linda hay que trabajarla obviamente para que te funcione y esos dos colores que están ahí y todavía me queda ahí anyways continuamos esa fue sunrise este me gustan estos colores me encantan yo tampoco soy de colores tan carnavales que digamos ay que medio me gustan los colores exactamente esta es la color down esta es ajá ya está ahí down esta tiene más colores shimmer tiene nada más que cuatro mate este es mate este es mate este es mate y este es mate los demás son shimmer ahí están y como dije a ver si hacemos swatch todo sea por amor al público este está ahí ven que tiene una pigmentación brutal aunque son polvosas tienen tremenda pigmentación no lo puedo negar que quieren que haga miren estos dos oh tremendo no me queda ahí anyway limpiamos con mucho amor y cariño y les sigo con esta que está aquí que esta es sunset sunset oh mira y tienen eso ahí uy la abro yeah el alcohol tiene tremenda tremenda línea de maquillaje o sea no es high end que digamos pero vale la pena vale la pena esta es completa en shimmer y en esta le estaré haciendo los swatches más coloridos que veo este está aquí ya y este está aquí la paleta no tiene la culpa que yo tenga los dedos tan grandes ni modo de dos vieron que es polvosa obviamente y ahí está pero dígame uno si no tiene pigmentación y todavía queda ahí anyways continuamos con si hablo mucho o so what anyways esta es la color dusk dusk con k no con t entonces abrimos esta tiene un color que se me parece a la paleta de de profusion tiene varios colores shimmer creo que todos son shimmer en esta paleta si todos son shimmer no me mate anyway vamos a hacerle swatches de este que está aquí que es un azul y este otro que está aquí que es otro azul cerramos para evitar accidentes son dos azulitos y son polvosas tal vez porque lo estoy haciendo duro porque pues como el el espacio para poner el dedo ahí adentro es muy pequeño para mí solo estoy dando con gana anyway ahí se viene ven pero me gusta me gusta me gusta nada es perfecto anyways seguimos con esta que está cute este color es tan lindo esta es daylight ahí está yo tengo pelitos volando por toda parte del de la wipe de make up remover esta se mira así y vamos a hacer swatches de cual y de cual y de cual y de esta que está que darle más suave para no sacar tanto polvo ah bueno que hice no no vieron es que mi dedo no cabe ahí una brocha una brocha así cabe no pone una brocha así cabe una brocha pequeña entra para allá ahí está que tengo son dos este que está aquí este que está aquí miren eso lo ven lo ven también me queda ahí ay no en mi continuamos urururu esas fueron estas cinco preciosas me encanta polvosas o no lo vale vale la pena este y la última que compré allí fueron estas estas son de dos dólares dos dólares me costaron estas que están aquí pero me encantan me fascinan o sea ocho dólares por esto uy uy love it ok estaré comenzando con esta que está aquí esta es la color dicen strange love strange love y tiene aquí esto para ver o sea una idea de cómo aplicárselas yep es nueva obviamente lo tenemos que abrir hace tiempo me queda voy bien no voy tan mal y aquí nada no está no está nada déme limpiar las ocho se puede hay que considerar que me estoy pasando la cosa está aquí en el brazo y no sé si eso interfiera con los swatches pero lo tuto ok vamos si estoy usando las mismas toallitas de make or removal de retinol que mostré en uno de mis videos ahí está ok escogemos dos para swatchearnos voy a escoger esta que está aquí de dos pequeños por favor bueno casi pequeños esta tiene unos brillos y esta que está aquí esta tiene un montoncito de brillos porque escogí las oscuras porque sí porque sí porque sí son las que me gustan ahí está esta es esta no sé qué esta como que no pigmenta mucho esa de brillitos no pigmenta mucho pero esta sí como verán la que tiene brillitos pues viene siendo brillos oscuros ok tengo ganas de escoger una de las violetas una rosa esta rosa que está aquí y esta violeta que está acá ok esta rosa y esta violeta sí son polvosas pero como dije me gusta me gusta los colores que tiene está bien no está tan mal tampoco no está tan mal y ahí ya le quita el polvito que tenía encima como se mira se mira bonita bueno continuamos con esta que es nude también paquita tanta sombra nude porque sí downtown brown ok de esta voy a swatchar esta que está aquí y voy a escuchar esta que está aquí si se deja y el dedo gordo este que está acá ya ya más 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 esa es esa es y esta es parecen tres iluminadores ahí tan bonita verdad ok continuamos con esta como dije si le quieren dar para adelante el video le dan para adelante si no para atrás para donde le quieran dar si no quieren ver no hay problema así se mira ya y esta que está aquí que fue la que me llamó la atención ya esta que está acá ya le borré ya le borré este esto la flecha y no esta sí ok ok 1 2 3 trabajar esos polvitos pego ahí bien pegado ya está como se miran a ver si veo aquí 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 ahí ahí está ay nena I'm sorry ok dedos limpios y por último yes yes ya estoy terminando ya estoy terminando esta tururururú turururú turururú ok esta va a ser este este verde y cuál más este verde y cuál más y este azul y a ver por aquí esta este este y este díganme en sí no pigmento más que la última o en mi imaginación estos colores están bestiales bonitos 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 mira coge esto ya está ahí está sin engaño están bellos anyway esas fueron estas salieron en 2 dólares este y eso fue todo por este vídeo en la segunda parte del primero obviamente gracias por haberlo visto besos y bendiciones a todas mis suscriptoras bendiciones a todos aquellos que están pasando por aquí por primera vez segunda vez tercera vez cuatro vez gracias por haberlo visto nuevamente besos y bendiciones bye bye